Buen día camaradas, en este momento voy a subir un gameplay del juego del Chaco Kart vamos a ver qué tal está este juego, vamos a ver ya les había dicho que necesitaba un mega de instalación a ver qué tal, a ver si nos divierte así como viene en los videos vamos a ver vamos a subir un poco al volumen no puedo cortar el intro, parece que esto es forzoso bueno de entrada se ve simpático el juego no se puede cortar pero fue agradable bueno empezamos, a ver chequemos las opciones de juego pues dice que, aquí dice que si es la primera vez que si juego al Chaco Kart puedo ir a retos y aprender trucos que si me gustaría, démosle que no, puesto que yo ya tengo algo de experiencia aquí se divide, el gameplay se divide en copas, retos, exhibición y las opciones audio, controles, créditos, no tiene muchas exhibición, pues lo de siempre, jugar solitario jugar una simple carrera y los retos retos, una serie de retos para que demuestres que es el verdadero maestro y las copas, jugamos una copa a huevo, ah caray, desbloqueados de entrada vemos que están bloqueados solo tres personajes están desbloqueados el Chavo Kiko y Don Ramón bloqueada Doña Florinda, el Profesor Girafales bloqueada Doña Clotilde, bloqueada Patti bloqueado el Señor Hurtado son todos si, sabíamos que este juego no tenía mucha variedad pero elijamos a Don Ramón Don Ramón Rules es de la copa Chavo lógicamente bloqueadas estas pues vamos a seleccionar la copa El Chavo listo, empezamos, vamos a ver espero que sea como en todos los juegos de carreras donde aceleres con R2 con R2 consejos hacer aire y derrapa para obtener turbo no me digas bla 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 el que llega primero gana, ah claro lógico no la salida y derrapa para obtener si ya pues dos, uno y ay no hice con turbo no puede ser ay a derrapar con R2 ah ya 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 ahora sí quítense ah ah hagh haganse 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 oits quítense mu Jade puta bueno, de entrada, este juego esta un poco complicado oits háganse nos voy a aventar la piñata орale si Me lleva el chamble Quítense, quítense Ah, y el pitch periódico Agua Don Ramón Notamos que con el botón X podemos saltar Damos un salto muy alto Pero es como bastante Impreciso Ah, toma Ay, cabrón La bola de boliche También nos podemos aventar hacia atrás La almohada Para protegernos de golpes Agua Don Ramón Rules Toma, periódicos Ya los llevo bien lejos Parece que la inteligencia artificial no te da mucha batalla Ya que digamos Ay, cabrón Hasta parezco nuevo Chin, chin Toma Está divertido Está divertido Uy, otra vez No sé cómo, aquí cómo diablo se arranca Ah, quítense No me atajo Oh, jaja Ay, cabrón Eso no se vale Eso no se vale Eso no se vale Eso no se vale Tomen No se vale No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Háganse pinches burros. No, pues no, ahí los tengo hasta atrás. No, no, no. Y no te gano otra nomás porque... Ya gané un trofeo. Evitando la fatiga con la cara de Jaimito del cartero. Ay, ahora sí arranqué con Turbo. ¿De qué sirve si chocas con todos? Mira cómo salto. No, no. No crucé todo el estadio y di un salto. Pongámoslo en la almohada para soportar los golpes. Uh-huh. Eso. No me hiciste nada. Parece que la inteligencia artificial no nos da mucha batalla que digamos. Ay, cabrón. Eh, saltamos todo el estadio. Eh, nomás para que vean. Qué tan poderoso es Rondamón. Ay, cabrón. Qué pedo con la pinche bubucela. Les dejo un periodicazo atrás. Ah. Ah, pinche periódico. Ya me iba a atinar. No. Pero no. Don Ramón rules. Ja, ja, ja. Ay, cabrón. Parece que los escenarios también tienen varios peligros. Los escenarios. Ay, choqué. Chingale. Nos cubrimos con la almohada y soportamos otro castigo oponente. Ay, cabrón. Eh. Y no les gano otra nomás porque. A ver. Veamos. 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 Ah, estos son los famosos retos. ¡Una madre! Que turbo tan chafa. ¡Una madre! Que turbo tan chafa. Qué onda. Aquí que se hace. Ah. Hay que conseguir tiempo. Oh. No, 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 no. Qué malo aquí. No, no, no. quítense se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo fallamos en este reto que chafa bueno aún sigo ganando bueno así está mejor así dura menos el video ya después le pondré más atención a ese reto esto si es carrera que turbo tan jodido ay cabrón oi ¡Suscríbete! 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 Bueno, en lo que llevo a este juego, en lo que estoy jugando me ha entretenido bastante una menos de repente como que esa parte de la pista no las alcanza a saber bien el señor barriga quita ese señor barriga no le voy a pagar la renta almohada para soportar madrasos el señor barriga se aferra a jodernos la última vuelta señores señores ay pinches palmeras te golpean que pedo las palmeras tienen vida propia ok ok ah que pedo bueno cabreras pues en conclusión creo que el juego esta bastante decente la inteligencia artificial no te da mucha batalla tal vez sea porque estas jugando las primeras copas tal vez ya en las mas avanzadas si te puede dar los de batalla pero pues por mi parte esto es todo en este gameplay eh vamos a ver los resultados lógicamente pues gané yo lógicamente pues gané yo y no te gané otra y no te gané otra no más porque jaja ya se desbloqueó una copa bueno esto es todo camaradas bien nos vemos después y juegues mucho saludos y y y y